Mira mi cochito, ¿cómo la ves con mi cochito? Es perro, es perro. Apaguen ahí compadre el abanico. Oye, este perro es mi niño. ¿Cómo? Es mi niño. Es un coche, me lo vendieron por coche. No, es perro. Es perro. Ah, yo lo vi en el video. ¿En cuál video? Pues en el casero. Tú miras videos. Porque si una gente está en Femis, piensa que se va a morir, se va a llevar la vida. Los hacen rocas. Porque eso es lo que tiene la cosa. Hay personas que se apasionan porque se queda una pichitaza. Hay personas... ¡Quítate, chico de tu chico madre! ¡Pero! ¡Mierda, mira! ¡Pero cabrón me va a romper! ¡¿Cómo te llama?! ¿Cómo, cómo? ¡Pero cabrón me va a romper! ¡Es el parrote! ¡Mire el pelo! ¡Quítate, chico de tu chico madre! 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 ¡Mira, chico de tu chico madre! ¡Mira! ¡Es que le gustó el olor de la... ¡No, no le gustó el olor de la... ¡Me va a moler el fundiga, chico de tu chico madre! ¡Mira, chico de tu chico madre! ¡Mira, chico de tu chico madre! ¡No, no, no lo caes porque me arroñas! ¡Ay, no, mira ni tan... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, quiero que me hagas un favor, pero así de camaradas, machini, si puedes, no es dinero, no es dinero y tampoco son negocios colímetros, lo que pasa es que yo voy a salir y todos van a salir fuera aquí, no va a estar nadie aquí quien me puede cuidar el perrito este. Es un perro que se porta muy bien, le gusta mucho nada más lamar los pies. Pero si cuidas gatos. No, los gatos no los cuido yo. ¿Quién los cuida? No, los gatos está ahí. Cuídame el canelo, hombre. El salto, el canelo, el canelo a la tira. ¿Esta es tu abuela, Gilbertona? ¿Esta es tu abuela, Gilbertona? ¿Dónde lo voy a tener? ¿En la casa nueva? Sí, en la casa nueva ahí para tenerlo ahí. Fíjate nomás que está aquí, yo le caño. Por eso no quiero tener... Mira, ya me emocionó el culo aquí. Se van a acabar los últimos cuadrantes que le quedan a la tira. Se llama canelo y esto se llama manchas. Se llama flor de capullo. ¿Cómo se llama? Flor de capullo. No, es el nombre de... Está muy joder ese nombre. ¿Sabes cómo le hubieras puesto? ¿Le hubieras puesto? ¿Cómo? ¿Le hubieras puesto carmelo o si no...? ¿Cómo le voy a poner nombre de persona? Así se le ponía los... Mira, allá en los becos... Había una mula que le decían la julia. ¿Sí? Y a una vaca le decían la presumida. ¿Y a ti cómo te decían? A mí me decían la mandavita. ¿Cómo le habías volar ahí? Sí, no, carmelo. Ha, 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 ha.